La vida, la vida de las chicas malas de Buenos Aires No se ve nada ¿Cuánto estamos? ¿Eso es Justin? Sí Bueno Estamos en los hombres de Palermo Te vas a perder todo el espectáculo ¡Lo estoy viendo! Vivo eléctrico, vivo eléctrico Pero es que no se ven las mujeres No, no se ven, no se ven No se ven las mujeres Mira, aquí hay cuatro Hace ya no hay, había aquí Yo no sé, estoy volando Bueno, esto está lleno de mujeres de la vida Pero no las quiero filmar 137 12 de anoche Bienvenidos al jueves 7 de septiembre Así arranca una nueva trasnoche One 137 Claro, música preciosa. I'm going to come back Ishan Yulis. Because darling, I'm going to kind of pair dressed like a daydream. And I'll write your name. Boys, only want love if it's torture. Don't say I didn't say I didn't warn ya. Boys, only want love if it's torture. Don't say I didn't say I didn't warn ya. So it's gonna be forever. And I'm gonna go down and save. And I'm gonna tell you when it's over and over. I was worth the pain. Got a lot of stuff that's lovers. They'll tell you I'm insane. You know I love your players. And you love the game. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. I love, no. Wait a minute or wait. We are in the morning, 51 minutes. frente mío la estación Retiro y la San Martín y la San Martín del lado de la de Retiro de aquí parten la mayoría de los trenes de Buenos Aires es una estación libre es una estación libre yo quisiera darles un mensaje a a los amigos argentinos de verdad que tienen un gran país y no se dejen envolver nunca por el comunismo no se dejen arrastrar los amigos argentinos por esa miseria que se llama comunismo, gobiernos izquierdosos, porque eso es lo que trae atraso. Mi ciudad, que es Caracas, que una vez fue una ciudad pujante, ahorita está en franco retroceso debido a las políticas izquierdistas y populistas de nuestro gobierno actual, inicialmente con Chávez y ahora con Maduro, que es peor, es peor, y bueno, fíjense ustedes, se quejan, pero esta es una ciudad que sigue creciendo, ah, por cierto, hacia allá está el Parque San Martín, yo me voy hoy, Dios mediante, en la madrugada, a mi querida Venezuela, que la llaman Violenzuela, la llaman también Pobrezuela, y Cubazuela, bueno, que voy a hacer, irme o tengo otros remedios, pero esta es una gran ciudad, Buenos Aires, y estoy contenta de que la haya acogido a mi hijo y a mi nuera, es muy lindo todo esto, y que siga creciendo Buenos Aires, y espero volver pronto, Dios mediante, con el favor de la Virgen. Bueno, hoy nos han agarrado todos los semáforos. Vamos a la Casa Rosada, en Marcan. Ok, esta es la avenida Roque Sáenz Peña, y vamos, camino, a la Casa Rosada, y aquella es la Plaza de Macho, la Plaza de Macho, y nos han agarrado todos los semáforos en rojo. Y nos han agarrado todo el mayor Segundo squares, y nos han agarrado todos los semáforos en rojo, y nos han agarrado todos los semáforos en rojo. ¡Gabello! Estos son los45 EPEEMES, y nos han agarrado todos los semáforos. Aquí, la Plaza de Macho, La casa rosada, normalmente debería estar más rosadita Si, no lo veo, no lo veo Bueno, aquí es la casa donde trabaja mal ¿Y acá Banco Nación? El Banco Nación, hacia allá Y abajo, Puerto Madero Hacia la derecha ¿Está en Puerto Madero? ¿Es el Ministerio de la Defensa? El Ministerio de la Defensa Hacia allá abajo, hacia allá Queda Puerto Madero Puerto Madero Hacia allá, Puerto Madero Hacia allá, Puerto Madero Hacia allá Hacia allá es Antelio Hacia allá es Antelio Hacia allá es Antelio Oh, qué bonito está ahí Hacia allá es Toc Hacia allá Hacia allá es Antelio Hacia allá es Antelio esperando que se hagan a la gente de la ciudad 2 2 como un rato y como que hay algo 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 a partir del miércoles de miércoles a sábado son todas las comisiones de repente me sentí muy bien ahí por Times Square no no sé por Times Square a la séptima a la octava ahí no 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 1-103-7-10-1-K station It's Miletante Llega a Buenos Aires Vas a conocerlos 20 de septiembre